Buenos días, soy José Manuel Coches de La Penumbra porque las noticias no son ciertas y te las narra un corbatado, son ciertas por sí mismas. Para contarte los titulares de viernes 26 de octubre de 2012 según el calendario oficial occidental. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele. Puedes ampliarlas buscándolas en la red. Hoy puede ser un programa, un videoprograma un poquitín más largo de lo habitual y comenzamos con dos noticias trágicas. Un hombre de 54 años se quita la vida al ser desahuciado en Granada. Esta mañana sobre las 9, esta mañana de ayer, ha padecido ahorcado en la calle Arzobispo Guerrero XV en el barrio granadino de La Chana en la frutería de su hermano Miguel Ángel Domingo de 54 años. Según han informado fuentes a esta redacción, al parecer y según ha podido conocer Radio Granada, el trágico suceso ha ocurrido justo cuando una patrulla policial de la UIP se ha presentado en su domicilio para desahuciarle por orden judicial. Y por otra parte, se suicida por desahucio un joven en Las Palmas de Gran Canadia. El pasado martes 23 de octubre, un joven se suicidó arrojándose por uno de los puentes de Lomo Apolinario, Las Palmas de Gran Canadia, cuando vio que de repente todo se le vino abajo. Tras perder su empleo y no encontrar trabajo, el banco le avisó de una orden de desahucio, sumándose el abandono de su pareja sentimental, según nos informan amigos del joven. ¿Os gusta esto? ¿Os gusta esto? ¿Malditos criminales bancarios de la mafia? Bueno, pues, si estás muy mal, y ahora no me refiero a los de la mafia, que estos sí que viven genial, no te suicides, por favor. No permitas que esos hijos de puta se salgan con la suya. Nos pueden derrotar una vez, nos pueden derrotar dos, pero estate seguro de que la victoria va a ser nuestra. Vamos a por ellos. Ya ha llegado el momento de la acción. Ahora el miedo tiene que pasar al otro lado. Sigamos. El banco CAM, que creo que es caja de ahorros del Mediterráneo que ahora pertenece al Ban Sabadell, si no me equivoco, condenado por emitir participativas que vencían en el año 3000. La entidad tendrá que devolver 23.285 euros a una pensionista que adquirió productos financieros que vencían el 31 de diciembre de 3000 y fueron emitidos desde las islas Caimán. A una pensionista. ¿Y qué pasa con el otro? Dicen que un millón y medio de estafados de las participativas, de las preferentes y de toda esta mierda que vendieron a ancianos y gente que no sabía leer ni escribir. ¿Qué pasa con los demás? A estos HDPs les va perfecto defraudada la gente porque suelen estar protegidos por los mismos, ya tienen en nómina a los políticos que hacen las leyes. Porque si no, nadie podría entender que el gobierno cuela en los presupuestos un crédito este de 60.000 millones para el rescate bancario. El gobierno, de España me refiero, ha tirado definitivamente la toalla en la discusión que España mantiene con Alemania sobre la recapitalización del sistema financiero. Después del último Consejo Europeo celebrado la pasada semana en Bruselas, El Ministerio de Economía ha decidido que no hay más remedio que apelar a la deuda pública para habilitar un crédito extraordinario con cargo a los presupuestos del Estado en este mismo ejercicio 2012. ¿Qué se puede decir más? ¿Ellos hacen la ley? Nos reparten el dinero que fabrican ellos mismos y luego se lo tenemos que devolver a los que hacen el dinero. No estamos en un sistema monetario de verdad. El dinero es fiduciario, es una mentira, esos papelitos y esas moneditas que tienes en el bolsillo. Y no solo eso, existe un sistema fraccionario que hace que los bancos creen dinero de la nada. Todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todo lo que estás haciendo es para nada. Es un sistema de esclavitud para tener a la gente esclava. Es un juego de poder. Los señores que están en la punta de arriba de la pirámide de la sociedad no necesitan realmente dinero porque lo fabrican. ¿Lo vuelvo a repetir? ¿No lo sabías? El dinero lo fabrican de la nada. Y el monopolio lo tiene un pequeño grupo de la élite bancaria que son los propietarios de entidades privadas como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y por encima está el Banco de Asuntos Internacionales, Bank of International Settlements, cuya base está en Suiza. Entérate, búscalo por internet y verás toda esta estafa. Incluso me voy a hacer autopropaganda y busca el libro Secretos del Dinero, el libro que los banquedos no quieren que lean, que lo escribí yo y lo explico. Un libro que parece ser, por las últimas críticas que he recibido, que ya lo han leído los banquedos y no les ha gustado. Así pues, si te vas a quejar dentro del propio sistema, te vas a encontrar con cosas como estas de Málaga. Cobrada a los manifestantes las odas estas de los policías. Nueva fórmula para modular el derecho a manifestación. Cobrada a los manifestantes las odas estas de los policías. Nueva fórmula para modular el derecho a manifestación. Este es el caso de la propuesta que debate mañana el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, se supone que mañana es hoy, crear una nueva tasa municipal por las que se cobraría a los ciudadanos por determinados servicios especiales que presta la policía local. ¿Más comentarios? ¿Es tan obvio que quien no se dé cuenta es que su cerebro no le funciona? Así pues, mientras tanto, a veces aparecen cositas como anticorrupción destapa la supuesta financiación ilegal del PP de Baleares. ¿Recordamos cómo ayer se di la noticia de que se tramitó una ley que los partidos políticos no tienen que justificar quién les paga? Bueno, pues, el fiscal de Baleares, Pedro Ojorac, y el juez José Castro, que investiga en el caso Udangarín, han descubierto indicios de delito en la actuación del gobierno de Jaume Matas 2003-2007, en relación a la adjudicación irregular de contratos públicos a una empresa, con parte del dinero adjudicado a esa firma. El Partido Popular de Baleares pudo financiarse para la campaña electoral. Los hechos descubiertos por la investigación judicial pueden dar lugar a la imputación de una decena de exactos cargos del gobierno de Matas. ¿Os habéis fijado en los nombres? ¿Partido Popular? ¿Popular significa del pueblo? ¿Cuando son totalmente todo lo contrario? ¿Es el partido antipueblo? ¿Antipopular? Fijaos en los nombres de los organismos, pensad en lo contrario y sabréis exactamente para qué sirve. Por ejemplo, un grupo de militantes del PSOE no descarta movilizaciones del tipo Rodea Ferraz para pedir congreso extraordinario. Un colectivo de militantes del PSOE agrupados bajo el nombre Nuevo Socialismo 3.0 ha pedido la dimisión de toda la dirección del partido y convocar un congreso extraordinario. Y no descarta movilizaciones del tipo Rodea Ferraz a imagen de Rodea al Congreso si no se atiende sus reivindicaciones. Aquí hay dos cosas. Una, ¿acaban de darse cuenta de que el PSOE no es socialista ni obrero? ¿Ahora? Dos, ¿quizás lo que pasa es que han perdido tantos escaños que ya no tienen dinero para el amiguismo y se quejan de que ya no pueden ser colocados? Por favor, señores. Así pues, en el otro lado del charco, a los que les gusta mirar la paja en el ojo ajeno, Obama pone a España como ejemplo de mala reacción ante la crisis. Durante una entrevista en el show de Jay Leno, el presidente de Estados Unidos puso el miércoles por la noche a España como ejemplo de la falta de reacción de Europa ante la crisis. Barack Obama fue preguntado por la situación económica europea. Sí, 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 tienen el dólar a punto que ya es colapsado. Los chinos ya compran el petróleo en yuan si han dejado de usar el dólar. Y por supuesto, son los demás los que tienen graves problemas. Y hablando de Grecia, de Europa otra vez, hablamos de Grecia, que es como la antesala a nosotros. ¿Recordáis las imágenes de los años 30 en la que se veía gente muerta tirada en el suelo porque se había muerto de hambre en Europa? Pues vamos hacia allí. El tumor de Grecia. Médicos, como si digo, se están trabajando de forma gratuita para salvar a gente como Elena de 58 años. Utilizan medicinas donadas por farmacias, empresas farmacéuticas y particulares, sobre todo personas que han perdido a sus familiares por un cáncer. Intentan salvar a gente que a todos los efectos está condenada a muerte porque, como dice, en Grecia, de al mismo estar desempleado significa la muerte. Solo tienes que sufrir una enfermedad grave. El sistema público de salud no te costeará el tratamiento ni la quimioterapia ni los fármacos. Porque la verdadera farmacia funciona así. Y todos estamos en esa situación. O bueno, excepto ese 0,001, ¿no? Que disfruta tanto. Pero, ya digo, Grecia nos lleva unos meses por delante, si continuamos permitiéndoselo a esta gentuza. Siguiendo con la gentuza, vamos a las Cataluñas. Y vamos a tratar un poco los medios de desinformación. Cataluña. Artur Mas, dispara por sorpresa las subvenciones públicas a la prensa catalana. La convocatoria de subvenciones a la prensa catalana realizada en junio se incrementa ahora en 660.000 euros adicionales. Competencia desleal. Como, por ejemplo, la competencia desleal de La Vanguardia, que es un diario subvencionado. Y lo regalan gratis en los transportes públicos. Y si la gente tiene La Vanguardia gratis en los transportes públicos, no van a ir a Kiosco a comprar la competencia. Y ya sabemos quién hay detrás de La Vanguardia. O sea, el señor Godot, muy relacionado con el poder de Convergencia y Unión. Así que, si tenemos elecciones, hay que tener bien ataditos a los medios de desinformación. Y por eso, Artur Mas les regala 666.000 euros. Que, si fuera suspicaz, empezaría a dudar en eso del 666. Hmm, pero bueno, ya sabemos que Barcelona es una ciudad iluminati. Pero esto no solo es en Cataluña. Vamos a la televisión española. Manipula su programación para desimular la pérdida de audiencia de sus informativos. El truco es reconocido por la empresa que realiza estas mediciones de audiencias, Canta, según recoge el diario El Mundo, que recoge la sorpresa de las empresas del sector ante estas medidas. Han colocado una cortinilla al principio y al final del nuevo programa para que compute aparte. Es algo que hasta la fecha no se ha hecho en informativos ni siquiera en las privadas, salvo para los deportes y el tiempo. Y las privadas lo hacen, se dicen, porque así se puede meter publicidad prohibida en informativos por ley. Bueno, la primera cosa curiosa es que hayan leyes que tengan que legislar sobre la televisión. Eso ya es una estupidez. Pero lo segundo es que tienen que taparlo por todas partes. Y te mienten y encima aparentan de que sus mentiras llegan a más gente, con más audiencia. Bueno, sigamos con agencias gubernamentales y pasamos esta vez al gran imperio estadounidense de nuevo. La misma agencia gubernamental intocable que espía a todos los estadounidenses también decide quién asesinan los drones. La agencia del gobierno ha de investir con la facultad de determinar la correcta disposición de sospechosos de terrorismo. Es la misma agencia que está en el centro del estado omnipresente con vigilancia inexplicable destinada a los ciudadanos estadounidenses. Los drones. ¿Os acordáis las películas de ciencia ficción? De los 80 y 70, que habían como aparatitos que volaban solos y que vigilaban y mataban a la gente. Los tenemos ya aquí. ¿Sabéis que en Estados Unidos se reúne gente los fines de semana con armas para poder entrenarse disparando a helicópteros de control remoto como si fueran drones para defenderse? Pues eso es lo que hay. Y Estados Unidos, los estadounidenses ya no entienden si viven en una democracia o no. El fiscal general de Texas advierte a los observadores europeos que no pueden acercarse a menos de 30 metros de las urnas durante las presidenciales. En opinión de varios expertos, la advertencia y las amenazas del funcionario estadounidense son inadecuadas e ilegales, pero da absolutamente igual. Hay un documental en inglés donde se habla de cómo funciona el sistema de fraude del voto electrónico. ¿Sabéis, por ejemplo, que Romney ha comprado cabinas de votación en Ohio que se utiliza lámpara las votaciones? ¿Sabéis que los programas de muchas de las cabinas de votación electrónicas en Estados Unidos son fabricados por una empresa que da donaciones al partido republicano? Pero no os creáis que los demócratas no se quedan atrás tampoco. Son, al fin y al cabo, son parte de la misma moneda. Y siguiendo con el país de la libertad, una ciudad del Mississippi demandada por enviar a estudiantes a prisión por faltas de comportamiento en la escuela. Abogados defensores de los derechos civiles demandan al gobierno local y otros acusados de una ciudad llamada Meridian de Mississippi por crear un conducto escuela-prisión en el que se negaban los derechos más mínimos a los estudiantes y se les enviaba al juzgado y luego a prisión por cometer infracciones menores en la escuela. Esto es pasarse, ¿no? Pues esto ocurre. Todos los días. Y de vez en cuando se sabe. Pero no solo es en la sociedad civil que se han perdido todas las libertades. A ellos les gustan hacer cositas también en sus juegos de guerra, ¿no? Que ya sabemos. Cuatro bombarderos destruyen una planta de misiles iraníes en Sudán. Las reglas son simples. Los dualistas se enmascadan, se pelean en las sombras y su principal arma es el elemento de sorpresa. Esta última justo tuvo lugar en Hartum, donde atacantes no identificados destruyeron posiblemente de Estados Unidos una fábrica de fabricación de complejos misiles balísticos iraníes como reserva estratégica que tiene T-DAMP para emergencias. Una delegación de generales iraníes fue a Sudán para investigar el episodio. Un pasito más hacia la nueva superguerra. Pero, acabamos ya con un aviso de catástrofe. ¿Qué si no? Las autoridades de Islandia avisan a los residentes del norte de la isla de la amenaza de un gran terremoto mientras los temblores continúan. La isla del Atlántico Norte, donde viven casi 320.000 personas, es un punto clave de la actividad volcánica sísmica, ya que está sobre una falla en la superficie de la Tierra. Bueno, pues eso, en Islandia saben que dentro de poco van a tener un gran terremoto. Esperemos que les sea leve, aunque todos los días hay muchos temblores y terremotos, cosa que no podría decir ahora mismo si es normal o no es normal. Habría que tener los datos de otras épocas. Muy bien, pues ya habéis visto, hoy ha sido un poco largo el programa, los titulades, normalmente pongo 10 o así, y hoy han sido 16. Han sido unos titulades trágicos que no tendrían que haber sucedido y que no tendrían que estar sucediendo y que están sucediendo al lado de nuestra casa. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Suscríbete para recibir notificaciones de los nuevos videoprogramas de titulades. Y aquí te ha hablado José Manuel Koch con estas noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la televisión, la radio o los periódicos, o si te las cuentan, los cuentan separados para que no puedas tener una visión en conjunto de lo que está ocurriendo. Quizás no son los más destacados ni los más importantes, pero son un gran ejemplo. Gracias por tu atención y nos encontramos en el siguiente programa de mañana. Que te vaya bien el día.